¡Hola! ¿Cómo están, Befis? El día de hoy vamos a jugar Brockhaven con mis compañeros. ¡Hola! Y pues están aquí Mía. ¡Hola! Hazel. ¡Hola! Miranda. ¡Hola! Maki. ¡Hola! Y Sebastián. ¡Eh! ¡Eh! Bueno, pues el punto es que vamos a jugar Brockhaven. Nos vamos a divertir mucho. Y pues vamos a ver si ponemos una casa o vamos y compramos en el super o hacemos puras locuras. Bueno, así que vamos... Exactamente, nos divertimos. Así que vamos a empezar. Bueno, aquí estamos todos. ¿A quién bro? ¿Cabe? ¡Ay! No, se está... Ok, está yo una bomba, pero bueno, vénganse todos. La puso Sebastián. ¡Sebastián, te pasa! ¡Sebastián, te está poniendo bombas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sebastián, no te pasa! ¡Corre! Espérense, vamos a hacer una limosina. ¡Ay, la mía millonaria! La mía es la empresaria multimillonaria. ¡Nati, corre! ¡Le se va a subir a esa niña! ¡Corre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Bueno, aquí estamos. Miren, ya estamos todos. ¡Eh! Hay que poner una casa. ¡En la playa, en la playa mía! ¡Llévanos a la playa! ¡Llévanos a la playa! ¡Yo no tengo agua! Sí, ¿qué más quiere o qué? ¿Qué? Que la lleve a la... ¡Ay, no! ¡Hay vinta niña! No, nada más en la playa, gracias. ¡Chófera mía! ¡Chófera mía! ¡Sí, en la playa! ¡Yo nunca... Bueno, apúrales, no manches niña! ¡Ey, Sebastián! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oh, la pistola! ¿Dónde vas? ¡Ay, Sebastián me dio una pistola! ¿Qué? ¡Espera qué! ¡Qué te pasa! ¡A ver, espérense! ¡Ya llegamos! ¡Ya! ¡Ya llegamos a la casa y arriba! ¡Eda, la limusina se quedó en el agua! Pero bueno... Se quedó en el agua, pero... Ahora sí, vamos a poner la casa. Vamos a poner una mansión súper chida, porque obviamente somos unos empresarios multimillonarios. Y vamos a poner una mansión, a ver... Soy una empresaria multimillonaria. ¿Quién pone la mansión? Yo... Tengo una bomba... ¡Listo! ¡Ay, ayúdame, quedó nada! ¡Eh! ¡Ya se vino a todo el server! ¡Ya se vino a todo el server! ¡Vamos! ¡Miren, ahí está! ¡Vámonos, córrele, córrele, córrele! ¡No! ¡Ay, no, me caí! ¡No! A ver... ¡Vente, vente, corre! ¡Corre! ¡Ciérrenle fuerte! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¿A quién se llama la puerta? Ok, bueno, ya estamos... ¡No, me voy a todo el server! ¡No grite! ¡No griten! ¡No griten! ¡No puedo crecer ustedes! ¡Es que se vino... Bueno, a ver... Como estamos en una casa super multimillonaria, super... Se vinieron como todas las familias, ya sé, o sea, hay una mamá, miren, chequen, ahí están todos, o sea, literalmente, está el papá, está la mamá, está la chiquilla, está el chiquillo, no, no, el chiquillo, está la abuela de saludos, van a ir al caja, está haciendo caca este, Sebas, está haciendo caca, guácatela, 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 me quiero bañar, a ver, hay que asignar los cuartos, el mío es el más grande, perdón, no, chicas, no, el mío es el de las literas, el mío es el de las literas, yo duermo arriba, yo duermo arriba, yo aquí duermo, yo aquí, yo aquí, arriba no hay cuartos mía, abajo, abajo, abajo hay un cuarto más, dos, dos cuartos, no, hay uno nada más, ay, es que hace mucho que no jugaba brujero, yo aquí, yo y Miranda, este, nos quedan, no, oye, mira los permisos, yo digo que Sebas, Sebas duerma con Heysel aquí en las literas, es para mí, oye, mira esos permisos en las casas, mira esos permisos en las casas, sí, ahí voy Heysel, ve, entonces la bomba, Nati, ¿dónde va a dormir esta caja aquí? ya, quiero jugar la computadora, puede que, ejemplo, tú y yo mía dormimos aquí en este cuarto, ajá, y Maki y esta Miranda, vayan a bajar, a ver, oigan, Sebastián se metió a la alberca, sí, sí, ay no, ay no, me caí a la alberca, el karma, el karma existe, oigan, vamos al super, vamos al super, vamos al super, bueno, vamos a ir al super ahora a comprar, ay me quedé otra, a comprar, a comprar frutas, comprar, comprar frutas, perdón, frutas y verduras, miren, ¡ay! ¡Empele, empele! Parecemos, no sé, andale, va aquí, está abierto, ahí está, gracias, parecemos todos, o menos personas, no, parecemos urracas, urracas, vamos en la limusina, ¡Ah! ¡Empele, súbete! Pues me dejaron aquí ya. Miren, vamos en la limusina de la empresaria multimillonaria. Está volando Nati, pero bueno. ¿Qué? No, está la limusina. Ahorita la empresaria multimillonaria nos va a prestar su limusina porque no... Voy a explotar el banco. El banco no, Sebastián, es malo robar. No es de Dios. No es de Dios. A ver, al súper, sí. Sí. Y luego vamos por un helado. Sí, va. Ya llegamos al súper, miren. A ver, vamos a ver, ¿qué compramos? Aquí están los carritos. Robó el banco ese, Sebastián. ¡Semastián está en el banco! O sea, nosotros aquí comprando cosas y Sebastián robando. No, muy mal. ¡Eh! No me pueden... No me pueden... Damos grito y grito. No, yo quiero grito. Voy a poner unos... Se subió una niña. ¡Ah! Voy a poner agua. ¡Ah! Vamos a poner agua. A ver, Mía. Déjame comprar en paz. Voy a comprar leche, voy a comprar... ¡Ay! 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 Tengo agua. ¡Con el banco! ¡Ay! ¡Ay! Voy a comprar agüita. Voy a comprar... ¡Tengo que el banco! Ahí está, Sebas. Voy a... Voy a comprar manzanas porque son buenas para la salud. ¡Ah! Y voy a comprar plátanos y chocolates. A ver, Mía, déjame comprar en paz. ¡Ah! Bueno, no grité, no sé. Yo sé que es emocionante jugar, pero a ver, tranquícense. ¡Listo! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Listo! Ahora vamos a pagar. Ya, no vámonos. Bueno, bueno, ¿no pagamos nada? ¿No pagamos el supermercado? Yo manejo, yo manejo. ¡Eh! Vamos a que el helado está enfrente, Mía. ¡Me voy con el sol! Ya llegamos a la nieve, yo quiero una... ¡Véngase! Yo quiero chocupureza. ¡Sí, sí! ¡No hay chocupureza! ¡Sí, está! Oigan, si está abierto la discoteca, vamos. ¡Eche pita! ¡Va! ¡Eh! ¡Eh, Sebas! ¡Chocomenta, chocomenta! ¡Eh! ¡Aquí dice Mía! ¡Soy yo! ¡Aquí dice Mía! ¿Dónde Mía? ¡Ah, fuera de... aquí! ¡A ver, a ver! ¡Dice Mía! ¡Ah! ¡Mía! ¡Un admirador secreto de Mía, será! ¡Ah! ¡Vamos a ver los secretos de Mía! ¡Sebas! ¡Eh! ¡Sebas está allá atrás! ¡Se llevó a una señora! ¿Qué es Saturday? ¿Es sábado, ¿no? ¡Saturday, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡I'm speaking English! ¡I'm speaking English! ¡A ver si abre la discoteca! ¡Vamos a bailar todos, yay! ¡Sí, hay que... ¡Ay, me ríe! ¡Eh! ¡Eh, oigan! ¡Sebastián está con una señora allá atrás! ¡Vamos a bailar, mamá! ¿Dónde estás? No, yo me voy a quedar con mi blusa del Cristiano Ronaldo del bicho, porque... ¡No puedo ver el cariño y tampoco el banco! ¿Qué? ¡No robes el banco! ¡Eh! ¡Sebastián está allá con una señora! ¿En dónde la señora? ¡Acá está! ¡Enfrente en el semáforo! ¡A mí, ¿dónde? ¡Acá! ¡A mí se me atrabó Nati! ¡A mí se me atrabó todo! ¡Eh! ¡Sebastián! ¡Porque estabas con una señora! ¡A mí se me atrabaste! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Estoy aquí! ¡No, no, no! ¡Sebastián! ¡Porque estabas con una señora! ¡Nati! ¡Te me atrabaste! ¡¿Qué?! ¡Pero estoy aquí! ¡Sebastián es su favorita! ¡¿Qué?! ¡La señora es tu favorita, Sebastián! ¡¿Cómo es la señora, Sebastián?! ¡Se va a volver a unir Sebastián! ¡No, está lleno! ¡Ya se te va a volver a unir Sebastián! ¡Está lleno! ¡Se murió Sebastián! ¡Se nos va a Sebastián! ¡F! ¡Sí! ¡Ay, no! Bueno, pues, falta mucho para que se abra el club. ¡No! ¡Ya se va a abrir a las nueve! ¡Ay, mía! ¡Faltan dos horas! Bueno. Pero se pasa molando. Entonces, yo creo que vamos a hacer otra parte para cuando el club esté abierto y vayamos todos a bailar. Esperemos que les haya gustado mucho este gameplay, este juego y que si quieren más videos como estos, denle muchos likes y nosotros somos el grupo Star. Sí, nosotros somos el grupo Star y pues ojalá y tengamos muchos likes. Bueno, denle like y apóyennos, ¿eh? Suscríbanse y nos vemos en otro video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!